¿Qué tal amigos de PalizaranTV? Nintendo ha compartido un nuevo video japonés que ofrece una breve descripción de la expansión Octo de Splatoon 2. El video que tenemos en pantalla muestra un nivel en el cual el objetivo del jugador es acabar con 20 enemigos en 2 minutos. Gracias a esto hemos podido conocer y analizar un poco como serán los levels que estarán presentes en la Octo Expansión. Y al igual que en otros títulos como Super Mario Maker o Donkey Kong Country, ahora también tendremos la modalidad de desafíos en Splatoon 2 y los niveles que vendrán en la Expansión. ¿Qué les parece amigos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y recuerden que esta expansión estará disponible en este verano. Te invitamos a suscribirte para que estés al tanto de mucho más contenido de Splatoon y otros juegos de Nintendo. Nos vemos en una próxima. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!